Señor Maravilloso ser Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso ser Con eso vos iglesia Yo tengo Dios Muy, muy Eso es mi amor Maravilloso ser Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso ser Traemos sacrificios Y eso se oye bonito iglesia Nuestro Dios Traemos sacrificios Y alabanza Alabanza Nuestro Dios Gracias Señor Por los diecisiete años de vida Que hace ganar tu hijo Hoy Señor Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso ser Maravilloso ser Maravilloso ser Vamos a su madre iglesia Confiéselo Siempre amoroso Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso ser Tenemos un Dios muy, muy grande Maravilloso ser Maravilloso ser Maravilloso ser Maravilloso ser Maravilloso ser Maravilloso ser Solamente nuestra alabanza Que ofrecemos Señor amado Gracias Gracias